Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Madurga y en este vídeo te voy a hablar sobre algo muy importante y es la publicidad en tiempos de no hacer publicidad. La gente creo que equivocadamente piensa que en los momentos de crisis, bueno, mucha gente, lo he notado en este tiempo atrás, sobre todo con el tema del COVID, piensan que quitar la publicidad es lo primero que deben hacer muy equivocadamente. Nosotros durante toda la época del COVID mantuvimos la publicidad y de hecho aumentamos bastante más de lo que estábamos invirtiendo y recomendamos lo mismo a gran parte de nuestros clientes a los que creíamos que les iba a venir bien y pues los que invirtieron más ahora mismo lo están notando tienen una mejor salud financiera y se encuentran muchísimo mejor económicamente, han recuperado gran parte del dinero que han perdido, incluso están, como es nuestro caso, bastante por encima de la facturación que teníamos antes de que sucediese esto. Y hay una lección súper importante que aprender con esto y es que cuando todo el mundo piensa en quitar la publicidad, la publicidad es más barata y sale mucho, mucho, mucho más rentable hacerla que cuando está haciendo publicidad todo el mundo. Entonces, cuando más interesante es, es cuando no hay nadie pujando porque te va a salir muchísimo más barata. Si te lo puedes permitir, es un buen momento. que es algo que veo que pasa todos los años y nosotros seguimos aprovechándonos de eso y es que la gente en verano deja de hacer publicidad. En verano, al contrario de lo que debieran hacer, paran la publicidad. Sale más barata y pues hay muchas empresas que se aprovechan de eso y consiguen clientes cuando el resto están parados. Así que cuando vayas a parar la publicidad, piénsalo dos veces y analiza la situación y si crees que puede ser positivo de alguna de las formas, seguro que lo es. Así que nada, antes de pensar en quitar la publicidad cuando todo el mundo quita la publicidad, yo te invito a que dupliques esa publicidad. Ya verás que bien funciona. Hasta pronto y hasta el próximo tip. Hasta luego. Hasta luego.